Necesitas emparacho Vamos a probarlas ahorita Las urten con chiles en vinagrito Vamos a ver que tal están Hola que tal mi gente de Larusto Vlogs El día de hoy venimos Al tianguis de Uruapan Pero primero Está el almorzar Estamos llegando aquí a Paracho Por ahí unos comentarios En Facebook Nos comentaron Que en el mercado Había unas ricas carnitas Así que vamos a ver si Colaborar la información Que nos dejaron en Facebook Por ahí nos dieron esa información En la ruta de las carnitas Así que vamos a hacer La primer visita aquí en Paracho Antes de irnos a Uruapan Y vamos a ver que tal está aquí En Paracho Aquí en el mercado Así que vamos a darle Aquí al mercadito Y a ver que tal está Acompáñenme El día de hoy con mi familia Vamos rumbo al tianguis De Uruapan, Michoacán Así que vamos a hacer esta pequeña parada Aquí en Paracho A echar lonche A desayunar Vámonos ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Te cayó el limón? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo fijo! ¡Jof usó! ¡Gracias! ¡Se prendió cuando quisoinio el cámara! El chile está, tiene sabor, está picoso, pero está muy bueno. La salsa está al 100, y las carnitas también, con las carnitas dan un sabor, aunque ese chile, aquí venden virrea y venden carnitas, y ese chile es el de la virrea, pero, con las carnitas, también, sabe muy rico, también. Voy a echar uno de vídeo a ver qué tal está. No se conoce, si le voy a echarle copia. Original y copia, vamos a echarle. Salvecito, vamos a echarle. Salvecito, vamos a echarle. Un poquito de salvecita, un chorrito de limón, y le aviento una gotita de mona, mi esposa, está en el ojo. Ahí está. Original y copia con virrea. Vamos a ver qué tal está. También la virrea está, el mole que le ponen encima, también tiene muy buen sabor. Salvecito, porque hay virreas, está muy gedeondas. Este, tiene un aroma característica de la virrea, que esas no tienen, eso no tiene nada de aroma y el sabor está 10 de 10. ¿Ves? Y con la salsita esta picosa que nos dan aquí. ¡Uy! Para cantar esta picosa. Esta es muy buena. Ahora está buena. Y el chile, va a sumar un gusto. Esta es la copia, le quita sabor la masa. Más bien recomiendo un taco sencillo, sin copia, porque le quita mucho sabor la masa, al sabor de la carnita o al sabor de la virrea. Otro no. Tiene tu taquito. Tiene tu taquito. Trabajito. Está en su mero punto hoy. Tengo que cometí el error de poner doble tortilla, para que tuviera el sabor al 100%. Están como un poquito más saladas ¿Crees cual? Luego con esta agua de piña Da el 100% ¿Está bueno? Ya salimos del mercadito Ya nos echamos el lonchecito Para seguir la ruta A la ciudad de Uruapan Vámonos al Uruapan ahora Si hay muchísima gente aquí en el mercado Y no nomás en el mercado Acá también afuera Ya que el día de hoy es el domingo de Ramos Y si hay bastantita gente por acá Entonces vamos a ver que tal nos va en este recorrido A mi punto de vista A mi punto de vista Mi gente siendo criterio un poquito muy específico A lo que, bueno En el gusto personal de las carnitas En mi gusto personal de las carnitas Este, el tema del cuerito Lo dejan aquí muy grueso Muy, muy, muy grueso Que lo dejan en el cuerito Y no se me hace así como que tan fácil de digerir O de comer Y por ese lado, pues veo ese punto negativo Otra de las cosas que llegamos a pedir Sin preguntar Ya casi prácticamente yo nunca llego a preguntar Pero en otros lugares Las carnitas No sé si porque me vieron con cámara o no sé Este El medio kilo de carnitas Me lo dieron en 250 El medio kilo Entonces ahí se me hizo Un poquito caro Pero a comparación de Acá viene de reversa Y salió Entonces por ese lado Pues se me hace un poquito Carito aquí en Paracho Si estaban buenas Lo que es la carne Y la costilla La matita Y todo eso La birra también ha estado muy buena Es así No le discuto nada En el sabor Este Y el chilito La salsita que nos dieron Riquísima Picosa Pero buena O sea Tenía muy buen sabor Esas típicas Esos típicos chiles Que Dices Quiero más Quiero más Quiero más Y no te cansas de De probarlo De comerlo Y pues vámonos Ahora A otra vez A nuestro carrito Y pues vamos Ahora A la ciudad De Uruapan Ya almorzamos Y nos vemos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.